Buenas Vamos a esperar que la gente se empiece a conectar Buenas tardes, ¿cómo están hoy, este domingo? ¿Cómo están pasando este fin de semana? Terminando la semana para empezar una nueva semana espectacular Qué rico que se están conectando, bienvenidos a todos los que están entrando Estoy muy emocionada por esta charla que vamos a tener ahorita Que me encantaría que todos se quedaran y pudieran escucharla Porque yo ya les había contado en las historias que íbamos a hablar del Enneagrama Estoy segura que muchas de las personas que están escuchándome en este momento No tienen ni idea de qué significa Digamos que yo tampoco sabía qué significaba Pero no es tan difícil de entender Porque Santiago nos lo va a explicar muy, muy bien Y vamos a hablar del autoconocimiento Eso que tanto deberíamos todos los seres humanos Aprendernos, a interiorizarnos, a conocernos más Para poder entender muchas de las cosas De los patrones que tenemos De las carencias De nuestra personalidad Cómo se forma nuestra personalidad De dónde viene Mejor dicho Es un tema que me fascina Siempre me ha encantado Yo sé que me conoce, lo sabe Y Santiago va a hacer un taller Él hace muchos talleres, la verdad Pero va a estar aquí en Miami En unas fechas Así que vamos a hablar de eso Para todos los que estén en Miami Que se quieran sumar Pues ahí lo vamos a hacer Vamos a ver si ya Santiago está por aquí Para pedirle que se conecte con nosotros Déjenme ver para ver dónde está Santiago A ver Santi ¿Por dónde andas? Metido Santiago Molano ¿Estás? Espero que ya estés por ahí Bueno, mientras tanto Por aquí veo El enagrama es una herramienta De autoconocimiento Para conocer nuestro ego Exactamente El ego El ego del que tanto hablamos Todo el tiempo Realmente Trabajarlo No es fácil Todo el tiempo estamos pensando Que nos conocemos Mucho Y que lo hacemos todo Desde el amor Y a veces Ni siquiera es eso A veces es el propio ego El que nos está Ya apareció por ahí Santiago Ya creo que lo acepté Vamos a ver Si aceptar Vamos a ver si Yo dije ¿Dónde estás Santiago? No te vayas Llegaste tarde No, no, no Estaba de principio aquí Pendiente Pero pensaba que me iban a mandar La invitación ¿Tú cómo vas? Sí Bien Santi ¿Cómo estás tú? Qué alegría Tenerte aquí O sea Muy contento Con muchas ganas De que conversemos Claro No sabes la emoción Que tengo De que toda la gente Que nos esté viendo Entienda un poco De lo que vamos a hablar No es tan difícil Como el nombre Porque realmente Cuando uno oye un nombre Uno dice ¿Qué es eso? La verdad Uno no entiende Pero después Tú lo explicas Y uno empieza a averiguar Y se da cuenta Que no Que es tan simple ¿No? Así que vamos a empezar Hablando De lo que es el eneague Primero Primero voy a presentar A Santiago Santiago Molano Cuéntanos Santiago ¿Tú qué haces? O sea Tú no eres psicólogo ¿Cierto? Yo no soy psicólogo No ¿A qué te dedicas tú? Mira Yo Siempre O sea No hablo Yo soy un tipo Común y corriente Que Empezó a Interesarse Por estos temas Digamos De desarrollo humano Muy basado En mis propias necesidades ¿No? Como en En mis propias búsquedas En la propia búsqueda Como el sentido de la vida De algo como que me conectara conmigo De De tratar como de buscar un poquito Respuestas a preguntas Que yo sentía que estaban Detrás de muchos de mis comportamientos Eh Y comportamientos de De todo tipo ¿Cómo nos hacemos preguntas? ¿No? Todos En la vida En algún momento Nos hemos hecho todas esas preguntas ¿No? De búsqueda Tal cual Exacto Pero entonces Ponle que Joven O por lo menos como fui yo Como que esos vacíos existenciales Que yo sentía Los abordé Como de No sé Buscando en una En la carrera profesional Tratando de De encontrar como mi valor En demostrarle al mundo Que Que yo sí podía Eh Queriendo ascender a una empresa Buscando dinero Comparándome con No sé Eh Habría una revista Y decía Yo quiero ser así Y Y todos Digamos Todas esas buscas Todos esos vacíos Me llevaron muy rápido en la vida Como a estrellarme muy fuerte O por lo menos Como a cuestionarme muy profundamente Y yo decía Hombre La vida no puede ser solo esto Eh Para mí Yo empecé a trabajar desde muy chiquito Y yo decía No puede tener sentido Que la vida tenga esta matemática De que uno pase cinco días maluco Para esperar dos días Eh Que aparentemente eran los días ricos Y que además yo los usaba Pues no sé Para darle a la fiesta Hasta que San Juan Aganchaba el dedo Y después vuelto nada Entonces era como una vida Muy desordenada Pero aparentemente Como muy siguiendo la fila En lo que era la vida Y siento yo como que muy chiquito Empecé a decir Hombre No Esto no puede ser así Pero Honestamente Tampoco encontraba Ninguno Ningún otro camino Y lo que veía O con lo que yo siempre había asociado Como con todos estos temas De desarrollo humano Tampoco me gustaba Chechi Porque yo decía Este tema como medio De los gurús Y la cosa rara Y como Vendernos un poco Como esa espiritualidad Tan desconectada De la realidad Y de la vida A mí tampoco me llamaba Mucho la atención Entonces yo siempre he dicho Que yo he sido como cero De este tema De los talleres Pues como la lengua Es el látigo Del derrier Pues terminé en esto Porque encontré Esta herramienta Que Cuando yo tenía 24 años Que como tú dices Tiene un nombre muy raro Pero realmente Digamos de raro No tiene nada Porque básicamente Para mí Esa es de cuenta Como si a uno Le entregaran Los planos de construcción De la vida ¿No? Entender desde dónde Estamos construidos Nosotros mismos Y entender Que esas Aparentes dificultades Que nosotros Le Digamos Le asignamos A la existencia misma Porque nos han metido Como la idea Que la vida es difícil Que el matrimonio Es difícil Que crear hijos Es difícil Nos dio como para Como una justificación Para no entender Que realmente La dificultad Está En que nosotros Construimos la vida Desde una información Totalmente ignorante Entonces Mientras nosotros No cuestionemos Como esos pilares En los que tenemos Construidos Nuestra vida Va a ser muy difícil Tener resultados diferentes Entonces a mí me pasó Que mi mayor cuestionamiento Era Yo decía Hombre Si yo quiero vivir bueno Si yo quiero ser una buena persona Si yo quiero tener una vida Chévere ¿Por qué tengo resultados Tan culos en mi vida? ¿No? ¿Por qué me siento insatisfecho? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué tengo dificultades Con mis relaciones de pareja? ¿Por qué tengo una autoestima De mierda? ¿Por qué tantos Sin sabores? Cuando yo quiero todo lo contrario Y algo que yo no había entendido Hasta los 24 años Porque además a mí Nadie me lo explicó Ni en el colegio Me hablaron de eso Ni en ningún lugar lo vi Era la correlación Que existía Entre mi conducta Y los resultados Y los resultados de mi vida Yo cuando me puse a ver Es como si culturalmente Siempre nos hubieran enseñado Que los resultados No tienen nada que ver Con lo que somos ¿No? Tienen que ver Con la suerte O con los caprichos divinos Y por eso yo Que la gente siempre Vive como buscando Fórmulas mágicas Que buscan una sola cosa Y es que yo pueda Tener la vida Que yo quiero Sin tener que cambiar En nada yo Porque además Parto de la base Que el problema de mi vida Está fuera de mí Entonces uno ¿Qué quiere cambiar? Pues la conducta De su marido Le quiere uno cambiar El sistema político Al país El jefe de la empresa Hasta el clima Y Siempre está viendo A los demás Siempre quieres Claro Al otro ¿No? El problema Al otro No y además Tenemos una sabiduría Que es culísima ¿A qué me refiero Con esta sabiduría Que es culísima? Nosotros sabemos Lo que es mejor Para todo el mundo Menos para nosotros Ajá Es decir Si yo me pongo En control remoto A manejar tu vida Yo te organizo Tu vida en cinco minutos Pero esa sabiduría Cula No me sirve para mía ¿Me sigues o no? Total Es decir Tú algo de a mí Tres cosas Yo tengo clarísimo Lo que tú tendrías Que hacer Con tus hijos Con tu matrimonio Con tu autoestima Y con todo Pero esa brillantez No me sirve Cuando me miro Porque cuando nosotros Nos miramos Nos vemos a través De un filtro Totalmente distorsionado Y ese filtro Se llama el ego El ego Es una construcción Psicológica Y es una construcción Psicológica Que básicamente Es la idea Que hemos construido Nosotros mismos Pero esa idea Que Santiago Tiene de Santiago Está hecha En la medida De lo que yo Registré de niño Como mis carencias O las amenazas Que sentí Del entorno Entonces Haz de cuenta Que nosotros Creamos una idea De nosotros En función De nuestras heridas Pero estas heridas Están en el inconsciente Entonces Esta conducta O nuestra forma de ser Que tú tienes tu forma de ser Yo tengo la mía Todo el mundo tiene la propia No es inocente Ni tampoco es natural Es una respuesta adaptativa Y esa respuesta adaptativa Es la que nosotros Inconscientemente Comenzamos a trabajar Y a construir Al punto Que se convierte En lo que nosotros Creemos que somos Una vez que yo Construyo eso Que es lo que se llama El ego Entonces también Aparece para mí Una idea De cómo debería Ser el mundo ¿Sí o no? Entonces Una vez que yo Tengo esta idea De cómo debe ser El mundo Lo que empiezo a hacer Es a tratarle De imponer Esa idea A todo el mundo Es decir Que todo el mundo Quepa ahí ¿Sí o no? Yo tengo una idea De cómo debería ser Mi pareja Ahora ¿Qué me voy a encargar? Pues puta A que encaje Como sea Porque si no encaja Está mal ¿Cierto? Si no encaja Es que no me ama Si no me encaja Es que está equivocado Si no me encaja Es que no está Siendo justo conmigo Y entonces Imagínate Lo pendejo Que puede ser Esperar Que algún día El mundo Encaje Con la idea Que yo tengo En mi mente De cómo deberían ser Las cosas Pero lo peor De todo Con una idea Que está originada En una distorsión Que tengo yo Metida en mi mente Pero que además No puedo ver Entonces todo esto Es lo que desenmaraña El enneagrama ¿Qué te muestra? ¿Dónde están Esas heridas? ¿Por qué están? ¿Qué fue lo que construiste? ¿Y cómo eso Que construiste Determina los resultados De la vida que tienes? Eso que dijiste De que somos Una respuesta Activa A todo lo que Como crecimos Estás hablando De nuestra infancia De todo lo que nos afectó De nuestros papás Que nos tocaron De las tristezas Alegrías En fin De cómo veíamos De chiquitos El mundo ¿No? Mira Ahí está la clave De cómo veíamos El mundo No de cómo El mundo era Que eso es muy lindo Porque esa es la otra cosa Entonces creemos Que somos así Porque es que me tocaron Mis papás O es que mis papás Me hicieron Pero en realidad Fue como yo Interpreté ese entorno ¿De acuerdo? Entonces haz de cuenta Que si tú tuviste Una infancia Donde lo que tú sentiste Es que no sé A ti no te prestaban Suficiente atención Que a tu hermana La querían más Así eso no fuera cierto ¿Sí? Que el temperamento fuerte De tu papá Significaba que no te quería Cuando no tenía nada que ver ¿No? No tenía temperamento fuerte Eso no significaba Que no te quisiera Entonces yo Karen Crecí con esta idea De que yo no era tan importante Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a construir Una conducta Que trate de compensar Esa carencia Entonces de muy chiquita ¿Yo qué estaré haciendo? De todo para ser notada Para que me miren Escoger una pareja Que me ayude en eso ¿Sí? Será muy importante Lo que los demás opinen De mí Mi imagen El que dirán Pero constantemente Como yo tengo esa idea De que soy valiosa Por lo que hago Esa idea Necesita alimentarse Constantemente De la sensación De no ser suficiente ¿Me explico? Es como que la idea Está asociada A la carencia Entonces inconscientemente Yo voy a recrear Esa misma sensación Que tengo desde chiquita De no ser suficiente Para poder seguir Justificando La vida que tengo Entonces hace cuenta Que es como estar Metido uno En un círculo vicioso Que además no vemos Y que lo normalizamos Diciendo que es que La vida es así Cuando no La vida no es así Así soy yo Pero como yo no soy Consciente De cómo soy yo Entonces Es más fácil Atribuirle Mi forma de vivir A la vida misma ¿Me explico? Y ahí es cuando entramos En esta conducta infantil Los seres humanos De esperar que la vida Se alinee con mi ignorancia Que es una cosa Que no va a pasar Nunca en la vida Y por ejemplo También El tema de cuando uno También dice No, es que Mi papá era así Y yo soy así Esa sensación De que Metimos los patrones De nuestros padres O de que Ciertas cosas de ellos Eso entonces No es así Que es de los Martínez Los Martínez somos De baja autoestima Pura mierda Eso tiene nada que ver Ni somos acelerados Ni somos de mal genio Ni somos de ninguna manera ¿No? Porque además Eso es muy fácil De verificar Karen Cuando Yo por lo menos Tengo hermanas Tengo dos hermanas Y Tuvimos los mismos padres Tuvimos las mismas circunstancias Digamos externas El mismo Entorno socioeconómico Cultural Crecimos Fuimos a Colegios parecidos Y no somos iguales Porque básicamente No interpretamos El entorno De la misma manera Ahora Atribuirle la conducta A factores genéticos O circunstanciales Es lo más cómodo Que hay Porque significa Es como que Nací jodido ¿No? Yo no saqué La balota De los De los de buenas Entonces no sé Yo nací de malas Y parece que Los seres humanos Estamos mucho más Interesados en buscar Justificaciones Para nuestra conducta O sea Es decir Estamos más interesados En justificar Tener una vida De mierda Que en arreglar La vida de mierda Que tenemos ¿Sí o no? Total Con tal de que a mí Me digan ¿Sí? Que yo no tengo La culpa De que mi vida Hace una mierda Todo está bien Buenísimo ¿Sí o no? Ese es el mayor objetivo Dígame que no es mi culpa Porque es que es más fácil Porque no es tan fácil Digámoslo así Mirarse dentro de uno Y reconocer los errores Que tenemos O sea Hay gente que no le gusta eso Por eso Todo el mundo está listo Porque uno Le puede hablar de esto A alguien Y hay gente que dice Ay yo no creo en eso Ay esto no sé qué O sea De verdad Es una herramienta Tan importante Pero Pero qué tan difícil Es llegarle A la gente A que de verdad Se estudien Se autoconozcan Mire mi recomendación Es que no vayan Al taller Porque si es jodido No porque se le jodieron La vida Karen es verdad Mire pues se lo estoy diciendo Míreme a los ojos No vaya No yo voy a ir Quédese tranquilo No es su culpa Todo está bien Usted nació de malas ¿Sí? Entonces prenda veladoras Prenda veladoras Échese aceites esenciales Hay cuarzos Que de pronto Pueden ayudarte O Alguna pitoniza Puede orientar tu camino A este taller No vaya a ir Porque en este taller Usted se va a dar cuenta Que todo lo que hay en su vida Tiene que ver con usted Usted más bien Quédese tranquilo En su casa Pensando que el problema Es la vida Que no ha sido justa Con usted No Y hablando justo de eso Santiago De ese tema De la espiritualidad El tema de la nueva espiritualidad Que todo el mundo Es espiritual Que tú mismo Me lo dijiste Y lo has hablado Muchas veces Hablemos un poquito De eso Porque Porque de verdad Yo creo que la gente No la tiene clara Están buscando y buscando Y lo que están es No sé ni en dónde Para mí es la nueva Silicona Yo soy de los 80 O sea que para mí Fue de los 90 Salió Guardianes de la Bahía Y salieron todas estas mujeres Con la talla 36C Y todo el mundo Quería estar igual Para mí Ahora la espiritualidad Es la nueva silicona Todo el mundo Quiere ser espiritual Desde una espiritualidad Asociada A ponerse túnicas A hablar de ciertas maneras A soltarse cosas A hacer talleres ¿Cierto? Seguir gurús Entonces para mí Hoy en día es muy interesante Porque pareciera que es como El nuevo Es la nueva postura La nueva Empezar otra cantidad de cosas Exacto Cuando realmente Nosotros no hemos entendido Que espiritual No es más que El arte de poder Vivir en armonía En la vida Si yo entiendo eso Entenderé Que para ser espiritual Primero no tengo que huir De la realidad Que mira que es La primera idea Distorsionada que tenemos Entonces espiritual Es ir a retiro Es como dejar de vivir ¿Me sigues o no? Entonces no nos hemos dado cuenta Que realmente Cada ser humano Tiene las condiciones Necesarias Para sus propios aprendizajes Y la espiritualidad Me lleva a entender una cosa Y es que el problema De mi vida soy yo Entonces esa es la primera Declaración que yo Debería entender No para darme palo No para maltratarme No para hacer una tragedia De esto Sino para poderme hacer Responsable De lo que yo puedo cambiar Y de lo que a mí Me corresponde Porque lo que nosotros Estamos viviendo Es un sistema colectivo Donde todos los seres humanos Estamos convencidos Que el problema Es que el problema Son los demás Y entonces ahora Cuando te digo Que la espiritualidad Es esta nueva moda Es porque todo el mundo Lo que hace Es adoptar discursos Poner frases Bonitas en Instagram Comer quinoa Comer quinoa hervida Prender difusores Lo único que hace Es servir como un bálsamo Como un alivio No como una cura Porque una cura Es dolorosa Este tema El autoconocimiento Es confrontador No porque Porque lo que te vas A confrontar Es con la misma mentira Que tú has construido De ti O sea tú vas a ir al taller Y yo no te voy a confrontar Pero tú misma Vas a poder reconocerte Y lo que va a pasar Básicamente el proceso Autoconocimiento Lo que hace Es que la idea Que tenemos de nosotros Y la realidad Se estrella Y ese estrellón Es lo que nosotros Llegamos evitando La vida entera ¿Sí? Entonces buscando Cualquier cosa Cualquier pomado Cualquier alivio Que nos permita Seguir cómodamente Durmiendo en el sueño Del ego Entonces Ahí es donde yo digo Que el trabajo personal Es incómodo En un primer momento Pero no hay nada Más incómodo Que nosotros Seguir viviendo La vida que tenemos Es decir Esperar resultados diferentes Haciendo más de lo mismo Porque eso Si nunca va a pasar Y eso es muy frustrante Y eso es muy desgastador Para nosotros Y para las personas Que ven alrededor Porque entonces Imagínate el peso En el que nos convertimos Para los demás Cuando básicamente Les digo Que lo único Que yo necesito Para vivir bien Es que ellos sean Como yo quiero Y que a eso Yo sea capaz De llamarle amor Es un desastre Es una defesión Pero es la defesión En el que vivimos todos De eso es de lo que Nos sentimos orgullosos ¿No? Entonces mira Como somos como papás A nuestros hijos Que nos ponemos a que carguen Mira pero es que hijo Yo no te pido nada Lo único que tienes que hacer Es como yo quiero Nada más ¿Tú sabes el bulto Que es Para un pelado Cargar eso? O para tu pareja Oye mira Yo lo único que te pido Es que te portes bien ¿Qué significa Que te portes bien? Que hagas lo que yo quiero Porque cada vez Que no hagas lo que yo quiero Entonces yo qué Pues yo Me voy a cabrear Te voy a joder Te voy a criticar Te voy a controlar Voy a querer cambiarte Y voy a exigirte Que te amoldes A mi idea Y a mi ignorancia Para demostrarme O para sentirme amado Entonces es un sistema Superchimbo El que nosotros aplicamos En todos los dominios De nuestra vida Pero por ejemplo En eso te iba a preguntar Específicamente Uno Yo que soy madre Y la mayoría de padres Y seguro Lo que hicieron Nuestros padres Con nosotros De El tema El control ¿Cierto? Porque hay O sea No solamente siendo mamás Pero el tema del control Es jodido O sea Todos queremos En algún momento Controlar ¿Cierto? Y cuando uno Cuando tú hablas De que uno no debería Que los procesos De las personas Son su proceso Y uno Uno debe interferir En eso ¿No? Pero cuando tú estás viendo Que tu hijo La está cagando O se está yendo Por un lado Que no es ¿Tú cómo vas a dejar Que aprenda así? O sea ¿Cómo sería la manera De de verdad Acompañarlo Sin abrirle los ojos O sin decirle Mira Ahí hay una piedra Te vas a caer O sea ¿Lo dejo que se caiga? Es que el día Que entiendo Que la única forma Que aprendes es esa Exacto O sea Porque mira Yo te muestro La piedra Suena bonito O sea Como discurso Es incuestionable Yo también quisiera Que funcionara En la práctica Dime tú Cómo has aprendido Las cosas de tu vida Tú que eres una adulta Por lo menos pareces No, no, no A ti te pueden decir Millones de cosas Sí o no O sea A frente ¿Qué te tocó? Entonces con los hijos Nosotros somos unas huevas Porque estamos convencidos Que ellos son distintos A nosotros Somos igualitos O sea Yo te puedo señalar A ti Karen Todas las piedras Que además Tú sigues teniendo Al frente Porque eso no es distinto A tus hijos Que son adolescentes Tú todavía tienes Piedras al frente ¿Cierto? Y yo puedo sentar Contigo a mostrártelas Y resulta que O hablarte De lo que he vivido yo Que es lo otro Que hacemos los padres ¿No? Esperar que mi experiencia Te sirva Pero es que mi experiencia Me sirve a mí Es porque yo la viví Y porque yo me di en la jeta Y porque me metí la piedra Y fue puta aquí en la cabeza Por eso es que sé Total Entonces lo bonito Es que Lo que realmente Podemos hacer los padres Es acompañar desde el ejemplo ¿No? Y es como Como lidio yo Con mis piedras Porque eso sí Es de lo que mis hijos Se pueden aprender Cuando ellos se tropiecen Con las de ellos Y eso sí es valiosísimo Porque cuando ellos Graban eso Primero no van a necesitar Piedras tan grandes Como las que necesitamos nosotros Que no sé No sé tú Porque no te conozco Pero pues yo Jue puta Me dijo O sea Entre más grande La piedra Más le metía yo la cabeza ¿Cierto? Ahora Mi modelo educativo Donde yo aprendí esto Era Un modelo Donde mis papás Lo único que hacían Era mostrarme piedras Y decirme pilas Con las piedras Entonces yo mal me daba Con la cabeza Y con las piedras Ah Esa es la que no quiere Que me dé Pum Jue puta ¿Cierto? Porque además No estuvo este acompañamiento De enseñarme A mostrarme las dificultades Como una posibilidad De aprendizaje No hubo este acompañamiento Digamos De más allá De centrar la atención En la culpa En entender En entender la conexión Entre la conducta Y el obstáculo No hubo nada de eso Lo que sí había Eran las mejores intenciones Yo tuve unos padres Que hicieron lo mejor Que podían Con la información Que tuvieron Pero que evidentemente Pues hoy en día Vas a hablar Los adoro Y tenemos una relación Fantástica Nos morimos de la risa Porque después me dicen Pues no pudimos ser más brutos Y sí Porque además Yo aprendí esto grande Y ellos también Lo aprendimos juntos Y hoy en día Nos morimos de la risa Al decir Hombre Es increíble Y ahí yo creo que Sabes que tiene que empezar Ese proceso Cuando empiezas No a perdonar Pero a entender A tus padres Porque muchas veces Me hiciste esto Porque me enseñaste No me dejaste hacer esto O porque Y cuando entendemos eso Y sabemos que ellos tuvieron Que nadie les enseñó Como a nosotros Nadie nos enseñó A ser papá Total Eso es Además si ya entiendes Dos cosas Lo primero es que tuviste Los padres que necesitaban Con el nivel de ignorancia Perfecto Para instalar en ti Lo que viniste a aprender En este planeta Eso es fantástico Ese día También se acaba Este discurso chimbo De que uno tiene que Perdonar a los papás Perdonarles Que te hayan dado la vida Que te hayan dado La posibilidad De estar aquí Para aprender Lo que estás aprendiendo ¿Qué le vas a perdonar? Lo que necesita Es comprender Por qué tuviste Los padres que tuviste Y el día que comprendes eso Poder agradecer De que hayan estado Con todo lo bueno Y con todo lo no tan bueno Que hubo Porque en especial En eso no tan bueno Es que se instalaron En ti Los aprendizajes Que viniste Entonces es espectacular Cuando uno ve esa película Que es lo otro Que nos muestra El enneagrama Que tiene una información Muy linda Que se llaman Los orígenes infantiles Y es que no se explica Nuestra personalidad En términos De la interpretación Que hacemos De nuestros modelos parentales Ajá ¿No? Entonces El día que uno entiende eso Dice Ah, puta No solo entiendo En qué le estoy cagando Sino que también entiendo Por qué tuve Los padres que tuve Y entiendo El propósito pedagógico Detrás de eso Eso es espectacular ¿Cierto? Porque deja uno de sufrir Y de cargar Una cantidad de bultos Que nada que ver Que no sirven Para nada ¿Cuántas personas? Yo no sé tú Pero yo conozco Una cantidad de personas Que tienen 40, 50 años Y todavía viven cabreados Con sus papás Dios, muchas Todavía le echan la culpa A sus papás O sea, Pues puta No Y en consulta de un cero Le digo Oye, ¿Cómo así que es culpa De tu papá? ¿Hace cuánto te fuiste De tu casa? No, hace 30 años Entonces, ¿cómo putas Puede ser culpa de tu mamá? Que ella no vive contigo Hace 30 años Y todavía le seguimos Endosando a los papás Los resultados de nuestra vida Ahí es donde te digo Que nosotros somos niños grandes Sí o no Calvos, Arrugados Pero niños Y por ejemplo El tema del ego Porque esa palabra Es como tan poderosa Y uno O yo no sé O sea, Yo empiezo Cuando empecé A leer mucho del ego Y todo Yo ahora Todo lo que creo Que veo Es ego Entonces ya como que no sé ¿Qué es el ego? ¿Cuál es la personalidad? ¿Si es verdad? ¿Si es mentira? Es que A veces El ego te confunde Sí, eso es lo otro Que es Eso es tan bacano de ver Porque Efectivamente Además el ego Se va refinando Y se va sofisticando Y además Es decir Entre más hace talleres Más se pule Más discursos aprende Es decir Más capacidad Tiene de manipularnos A nosotros mismos Entonces hay una cosa Muy chévere Para que tú puedas Identificar Cuando el ego Está presente Y es Cada vez que hay Un resultado Insatisfactorio En tu vida Así de siempre El ego Es el único Responsable De los resultados Insatisfactorios De tu vida Ajá O sea Cuando no te sientes No te sientes Que te fue bien Cuando no sientes Que lo hiciste bien Cuando en tu vida No hay armonía Y bienestar Cualquier cosa O sea Cualquier Entonces por ejemplo No sé Estás en Ahí con tu pareja ¿Cierto? Y tienes una conversación Y te sientes incómoda Estás ofuscado Estás enverrajado Lo que sea Todo eso se origina Se origina en el ego Y todos esos resultados Lo que son Es indicadores De ignorancia Es decir Son indicadores De que hay algo En nuestra mente Que no nos permite Abordar armónicamente La situación Entonces podríamos decir Que el ego También es un mecanismo Que funciona Como un maestro Un maestro Que nos muestra Dónde está Lo que yo necesito Ajustar aquí ¿Está claro? Entonces Es muy lindo Porque mira Que no es un tema Del más allá Ni es un tema raro Es un tema Totalmente verificable Eso es lo que No nos han enseñado De la espiritualidad Que la espiritualidad Se parece mucho más A las matemáticas Que a la filosofía Y entonces Como nosotros No atendemos los resultados ¿No? Porque pensamos Que los resultados No tienen que ver Con nuestra conducta Ni con la información Que hay en nuestra mente Lo que nosotros esperamos Lo que nosotros esperamos Es que los resultados Cambien sin transformar La información Que hay aquí De ahí que sea clave En el autoconocimiento Primero Poder hacer Consciente El inconsciente Es decir Que yo pueda ser consciente De qué es lo que hay aquí Y entender Que eso que hay aquí Lo puse yo Y entender Por qué lo puse Y entender Eso que puse Porque genera Los resultados Que estoy viviendo yo hoy En mi salud En mi relación De pareja En la crianza De mis hijos En mi trabajo En el manejo De mis recursos En todo En mi vida en general Y cuando uno se hace Este taller Y te empiezas a conocer Y empiezas a entender Quién eres Y de dónde vienes Y por qué ¿Qué empieza a pasar? O sea Yo obviamente Todavía no lo he hecho Lo voy a hacer Estoy muy emocionada Desde hace rato Estaba que lo hacía Pero Bueno Yo sé que no va a pasar Nada raro Pero digo ¿Cuál es el después de él? Mira Empieza a pasar Una cosa Que es Muy chévere Y es que efectivamente Para nosotros Los seres humanos No es posible Que hayan aprendizajes Sin saturación De entrada Es decir Nosotros no aprendemos Hasta que no nos damos ¿Sí o no? ¿Qué es lo que pasa? Que entre más inconsciente soy Más fuertes Tienen que ser Mis aprendizajes Porque están en la medida De mi ignorancia ¿Está claro? Entonces Cuando yo empiezo A ser consciente El primer síntoma Es que esos estados De saturación Se dan en niveles Más bajitos ¿Sí o no? Entonces ya no necesito Estar al borde Del divorcio Para decir Hombre Tengo que trabajarle El tema del orgullo O tengo que aprender A escuchar más O tengo que hacerme cargo De mi temperamento Sino que de pronto Un domingo Como el corriente Estamos ahí comiendo Tengo una conversación Me ofusco Y digo Hombre Qué huevo Nada ¿Para qué me voy a ofuscar De esta manera? ¿Sí? ¿Sabes qué? Discúlpame Que me acabo de dar cuenta Que como te contesté No es ¿Sí? Entonces estoy medio cabreado A mí esto me cuesta Entonces ahí vamos Entonces empezamos a aprender Más bonito ¿No? Porque entre más inconscientes Los aprendizajes Realmente no son bonitos Son duros Son confrontadores Son enfermedades Son rupturas Son pérdidas de amistades Son Tienen que ser Muy fuertes Porque cuando la vida Trata de mostrarnos bonito Como nosotros pensamos Que eso no es con nosotros Entonces lo primero Que vas a encontrar Es que vas a poder Empezar a aprender Sin tener que Te quedar tan duro En la jeta Contra el planeta Ni darse uno Es el primer indicador Yo a la gente Le digo mucho eso Le digo Oiga Usted va a salir de aquí Al taller A hacer exactamente lo mismo O sea Usted va a salir Usted la va a seguir cagando igual Usted va a hacer Todo lo mismo ¿Cuál va a ser la gran ganancia? Que usted va a empezar A darse cuenta Y que en la medida Que usted sea más consciente De eso Se le va a permitir La posibilidad De empezar a actuar Sobre ti No sobre el otro Porque es que usted Lleva la vida entera Tratando de actuar Como los otros ¿Y cómo le ha ido con eso? Como un culo Es que si funcionara Karen Ni siquiera tendríamos Que estar hablando aquí ¿Sí o no? A mí también me encantaría Que mi esposa Fuera como yo quiero A mí me encantaría Que todo fuera como yo quiero Pero como no se puede Entonces lo que entendí Entendí ya viejo Y después de darme mucho En la jeta contra el planeta Es que lo único Que puedo cambiar Soy yo Y que el problema Está aquí Y que cuando yo organizo eso La vida misma Es como que se va acomodando A mí lo más lindo Que me ha pasado Es como empezar A ser cada vez más consciente Y decir O sea Qué cantidad de cosas De las que yo me estaba perdiendo Qué cantidad de cosas bonitas La vida me ha puesto al frente Por tantos años Y yo por andar jodiendo Con que no eran lo que yo quiero Ni siquiera las veía Entonces hoy veo más En la medida que veo más También puedo ir más agradecido Y la cago Porque la sigo cagando O sea Yo no soy Y siempre lo digo Ni maestro Ni gurú Ni iluminado Ni cero Pero sí he entendido Que se puede vivir mejor ¿No? Que se puede vivir más rico Y también aprendes además En ese orden de ideas A ser más compasivo Con los aprendizajes del otro ¿No? Porque eso es lo otro Que digo Bueno Es que yo no soy quien Para esperar Que los demás no se equivoquen Ni para juzgar al otro Porque ahora que entiendo Que el error del otro Es necesario Para su aprendizaje Entonces aprendo A no interferir con él Eso te iba a preguntar Porque O sea Normalmente Cometemos ese error Como amigos Como pareja Como todo A tratar de dar consejo Cuando Para mí O sea Primero Un consejo no pedido Es un consejo Que no tienes que dar O sea Uno no se puede meter A decir Es que yo creo Que tú debes hacer esto Porque No O sea Es lo primero Que no se debe hacer ¿No? Sí Y tenemos esa mala costumbre De creer Que es que lo que Lo que acabaste de decir Todo Lo que me funcionó a mí Yo tengo la respuesta Para ti O sea Tal cual Lo que la gente Es cerca Es como que Es lo que es Y es así Y punto Ante eso ¿Uno qué hace? Se queda callado ¿Sí o no? O qué hace uno? Porque a veces A veces también uno Como que Quiere ¿No? Es jodido Aprender a morderse La lengua Es de lo más jodido Que hay Pero además Es de las primeras muestras De sabiduría Es de las primeras muestras De sabiduría Y es Lo primero El primer criterio Que deberíamos aplicar Es Pues no hay opiniones Que no nos están pidiendo Porque es que Compartir lo que yo haría En esa situación Yo Eso no quiere decir Que tú lo tengas Que hacer Son dos cosas Totalmente diferentes Claro Qué bueno Es Esa forma De ver O sea De verlo Porque no No me lo había puesto A pensar así O sea Pensaría como que Ok No hablo No digo No sé No me meto ¿No? O sea Como quien dice No Pero si me preguntas Obviamente Te diría lo que yo haría Así Tenés toda la razón Nosotros lo que hacemos Es distinto Nosotros nos metemos Sin que nos lo estén pidiendo Y nos emputamos Y no nos hacen caso O sea Atrás de gordos Hinchados O sea Pero mal No es que somos unos personajes Esa es la otra cosa Que a mí me ha servido El autoconocimiento Es la posibilidad De uno reír O sea Yo por lo menos He aprendido a reírme De mí mismo Cuando ves cosas Yo no puedo ser más pendejo O sea Con razón Con razón Por lo menos Ahora entiendo Por qué Hay cosas En mi vida Que no funcionan Por pendejo Pero eso es de las primeras cosas Que uno tiene que aprender En la vida A reírse De uno mismo El día que te aprendes a reír El ego está un poquito Dominadito Digámoslo así ¿O no? Porque a veces Unos tienen inseguridades Y muchos miedos Y uno los esconde ¿No? Y si se ríen de uno Es como que Están descubriendo Lo que no Lo que no me gusta Es que no lo hagas Sí ¿No? Sí Yo diría Yo diría que es un buen síntoma Además porque Lo otro es que Cuando lo empiezas a ver Uno es una fuente Inagotable de risa O sea No hay un mejor candidato Para uno reírse Que uno mismo Entonces Puedes aprender también A ver la vida Con un poquito más De liviandad A mí eso por ejemplo Me ha servido Porque por mucho tiempo He sido un tipo Muy dramático Y me tomo la escuela Muy en serio Y tú sabes Entonces Aprender a reírme De mí mismo Me ha permitido Como tener perspectiva Con respecto a las circunstancias Darles El tamaño Que se merecen ¿No? Y desde esa energía Un poquito más liviana Es más fácil Que surja como La creatividad De buscar soluciones Siempre es más fácil así ¿No? No sé si te ha pasado Por ejemplo Que hay veces Uno está como peleando Ahí como con la pareja De pronto hay algo Que como que rompe La pelea Uno se ríe Y automáticamente Es como que El problema está Sí Estamos en otra disposición Y desde esa disposición Es súper fácil solucionarlo Con que se me huevas Ya nos íbamos a agarrar Por eso otra vez ¿Cierto? Pero también No sé si ya tú Me imagino que superaste todo eso Yo todavía voy ahí en camino Pero a veces No, 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 no No, pero No, no, no Porque a veces Uno tiene una rabia ¿Cierto? Con la pareja Y tiene una rabia Y entonces De pronto te ríes Y tú dices ¿Pero por qué me tengo que reír? Y yo quiero estar brava Yo estaba brava Sí No, yo anoche Yo anoche por ejemplo Llegué de taller Y estaba muy cansado Muy cansado Y en vez de decirle A mi esposa Oye Gorda Será que me esperas Y me tienes alguna cosita Para comer No Yo todavía aspiro Que ella lea la mente ¿No? Que interprete Y que Y que represente Y que represente Los deseos del higueputa sultán ¿No? Entonces como llegué Y los deseos No estaban materializados Me ofendí Ayer Ajá ¿No? O sea ¿Cuál es la ganancia? Pues que hoy me levanté A pedir perdón Y le dije Gorda Qué pena Estaba mamado No sé por qué llegué No Quería como que Que me estuvieras esperando Lleva tres días de taller Y llegué roto Con la energía en el piso Pero pues tú no tenías Nada que ver con eso Perdóname ¿Sí? Pero me ofendí Me ofendí El gurú se ofendió ¿Cómo le parece? Pero eso es lo lindo ¿Qué vamos a tener aquí en Miami Porque además He visto que mucha gente Ha preguntado ¿Cuándo vas a estar aquí en Miami? ¿Qué esperan en el taller? O sea ¿Son cuántos días? ¿Cuántas horas? ¿Qué necesitan? ¿Quiénes pueden ir? O sea Todo tipo de personas Cuéntales un poquito Y además No solamente aquí en Miami Cuando lo hacen en todo lado Pero el de Miami Sobre todo Bueno El de Miami ¿Cuáles son las fechas? Ustedes saben Que yo soy pésimo Para el calentario No lo tengo a mano Es como en 20 días ¿No? La fecha es el 15 y 16 No, no, no ¿Sí? No, no es 20 Mire bien Espera a ver que alguien ponga ahí Es que yo sé dónde Eso está apuntado ahí En el perfil mío Pues yo no me sé La fecha de nada Yo solo sé que tengo mañana Mañana Y yo también estoy Porque si yo hago así Se va Se va Y no Eso A mí también se me va Pero les voy a dejar la información Pero va a ser aquí A mediados de junio O sea Yo creo que es el 19 y 20 O no sé 25 y 26 25 y 26 de junio Ya dice nadie de mi equipo 25 y 26 Qué pena Son dos días Dos días Y son ocho horas de trabajo Diario Ocho horas seguidas de trabajo diario Sábado y domingo ¿Quién puede ir? Cualquier persona que tenga la intención De mirar hacia adentro Y de encontrar las respuestas Que no ha encontrado afuera Así de simple Es decir Eso que no ha sabido llenar Ni con el trabajo Ni con tu pareja Ni con los hijos Si tienes la intención Y la disposición De mirar hacia adentro Eres súper bienvenido Los talleres de nosotros Karen Todos tienen la misma Política de calidad Y es que si después de terminar Usted no queda 100% Satisfecho con la calidad De lo que recibió Le devolvemos el 100% De su dinero ¿Sí? En todos los talleres Presenciales Virtuales O lo que sea ¿Ha salido Que se quiere Que te quiere Una persona Una persona El año pasado Escribió diciendo Que eso era pésimo Y se fue una Pero han pasado 4.780 Ese señor Estaría en su proceso Es una señora Una señora Coterránea mía Caleña Que dijo Que yo todo Lo que le había dicho Ella ya lo sabía Y que además Yo decía groserías Y que a ella no le gustan Las groserías Y tiene razón Pues se le volvió Platica Y ahí está Está bien Bueno está bien Todo se acepta Todo es válido ¿No? El taller empieza A las 8 de la mañana Y la idea Es que trabajemos Más o menos A las 5 6 de la tarde Va a ser en Miami Todavía Bueno me imagino Que el sitio Va a estar en tus redes sociales Lo vas a poner También ahí Sí Lo dejamos ahí Es en Es un desastre Pero ahí ya está Mejor dicho Central Para toda la gente Creo que es en Brickel O por ahí Pues se quita O sea no es nada raro Nada exótico Y para la gente De otros lados Tú también tienes talleres Todo el tiempo En Colombia ¿No? En Medellín Y viajas Hacemos Hacemos talleres en Medellín Hacemos talleres en Bogotá Hacemos talleres en Ciudad de México Hacemos talleres en Monterrey Probablemente en el segundo semestre De este año Vamos a hacer un taller en Nueva York Y en agosto Creo que vamos a estar haciendo Un taller en Madrid Ahí en el perfil Los vamos Vamos En No Hotel de Wewood Mi equipo debe estar feliz Porque además Ellos me mandan toda la información Para que yo diga Y a mí se me olvida No importa Están dichosos conmigo Pues Santiago tranquilo O sea Y también Pero ahí les dejamos Porque además La gente está diciendo Que si podemos dejar esto grabado Claro Y te voy a invitar a ti Para que la puedas dejar también grabado Está bueno Súper Obvio Aquí en tu página Y en la mía Para que la gente Lo pueda volver a ver Porque Mira Yo podría quedar hablando Horas contigo Porque además Para los que no saben También Santiago Es un taller de parejas ¿Cierto Santiago? Sí 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 También algún día Algún día Hacemos un live Para que también la gente Lo conozca un poco también De una De una No riquísimo Muchas gracias por la invitación De verdad que Siempre es muy rico Conversar contigo Y bueno Los que estén en Miami O los que estén cerquita O los que quieran viajar Los que nos parezca rico Un fin de semana Que no sea solo A hacer compras De cosas que no necesitan Allá nos vemos Ahí nos vemos Yo voy a estar Yo lo voy a hacer Así que les contaré De pronto podemos hacer Después otro live Y seguimos hablando De miles de temas Que estoy segura La gente Cuando quieras Pásinada Santiago Gracias Gracias Y nos vemos aquí en Miami Un beso Un abrazo Para ti Para tu familia Nos vemos Cuídate Chao Gracias a toda la gente Que se conectó Un besito Aquí lo voy a dejar grabado